Menos especias y alcohol ¿O sea que el café lo hace sudar a uno? Dicen que tiene muchísimo que ver también Y obviamente Pero es verdad Y al momento de vestir, por ejemplo Dice que ropa de colores Porque el sudor se nota más en la ropa blanca Que en ropa de colores y en telas estampadas ¿Y sabe qué otra cosa, señorita Sonia Tatiana? Pónese uno, por ejemplo, camisetas de seda Eso lo hace sudar más a uno Tampoco se ponga ropa que ya haya estado empapada de sudor Aunque esté seca Aunque esté seca, ¿no? Ay, Dios mío Sí, por ejemplo, que un furbolista de Santajeo Millonario Le regaló a usted una camiseta Ay, yo no la mando a lavar porque está autografiada Pues no se la ponga, cuéllela Por ejemplo, si a usted se le olvidó ponerse desodorante ese día El limoncito funciona Talcos para los pies, por ejemplo Mejía También le funciona Para que ese día no vaya a sudar ¿Qué más le funciona? ¿Están andando a Norberto? Pero, ¿sabe qué? El café sí hace sudar hablando en serio Lo que decía la señorita Sonia Tatiana Yo una vez bajé un camionado de café como de 300 voltios Y eso sudé ¡Claro! Aló, 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 aló ¿Ah? ¿Por qué estoy? Aló Aló Toño, cuélgala Hola Toño, es que Toño a veces me chusa ¡Oh! La llamada, la llamada Ya, pero a estas alturas ya ni el teléfono ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué horror! ¡Ay, no! Feliz amanecer para todos los colombianos que se llaman a la present emisión del Tropicana Es que Arismendi me vive copiando Sí Arismendi hace como 20 años Yo lo arreglaba en el Quintapilla Pero no ha vuelto Es que si bien es Gustavo Gómez Pero yo con Gustavo me demoro 6 horas Arreglándole esa cabeza No, es que a Gustavo Si le cabe el país en la cabeza ¿Cuál país? El mundo El mundo Y un día le dije Cuando el médico doctor Me duele la cabeza Le dijo Pero toda ¿O en qué continente, mi amor? Bueno, saludando a todos los del Trapitoño Tropicana Para hoy les traigo chistes Chistes de martes Mañana son chistes de miércoles Pero se ríen Prometanme que se vamos a reír Sí, nos vamos a reír Bueno, se ríen Porque si ustedes son más aburridores Que un daltónico mirando el arcoíris Ya no, ya no, ya está dormido Bueno, pónganle cuidado Que una avioneta Tuvo un retraso Y el avión del novio Se voló y no respondió Qué tirasa Ay, el que sí sufre de sudoración excesiva Es Toño No, Toño suda enjabonándose No, no, no Pobre Toño Suda más que un mocho Desarmando una bomba No, 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 no Yo de... Me lo imaginé por un segundo Al pobre mocho No Ay, no Yo creo que de los míos Da más risa Los que no hacen chistes Yo a Toño Yo a Toño ¿Sabes cómo le digo ahora? Le digo La gripa ¿Y por qué? Porque cada vez que me llevo a la cama Me ponía a sudor Adiós pues Adiós Adiós ¿Cómo? San querido Tropi Chistes Chistes, chistes Los mejores chistes en Tropicana Nada más bacana Este chiste Además que no los encuentra en ninguna otra parte No señor No los encuentra en otra parte Los encuentra solamente aquí en Tropicana Yo lo fui a preguntar en una droguería Como por los chistes de Tropicana No No Aquí no los tenemos Ni en promoción, nada Nada Fuimos almacenes de cadena Aquí no los tenemos Los tiene Tropicana nomás Sí, solamente Tropicana Sí, este chiste lo envía Jorge 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 Itales Jorge Itales Sí, de otro país Jorge De otro país Jorge Seleón De otro país Goza con este chiste Dice aquí la carta Mira, efecto de carta Goza con este chiste Que habían unos huevos ladrones Ajá Unos huevos que eran ladrones Ajá, eran rateros Sí Y llegó la policía Los quebró Bueno, pero ahora sí El chiste El chiste El chiste bueno Otro chiste bueno Imagínate que Estaban hablando Dos amigos Y uno le dice a otro Pues sí, Jorjito De otro país Hola, Jorjito Jorjito Pinzón Sí, Jorjito Jorjito Pinzón Y Jorjito Seleón De la hora Para que nadie piensen En la mañana Dijo, no Un sol Porque todo lo quema Jorjito Pinzón Dos corticos El primero es como Un bonus Tras Bonus Un ajo Un ajo Un ajo Se fue de jeta Bajándose de un camión Y se le cayeron Tres dientes Jorjito Pinzón Otro, otro Otro, otro La escena ocurre Frente a un restaurante Dime el nombre De un restaurante Don Géodos Soquitas y Parrilla Eso, Don Géodos Soquitas y Parrilla Comida de mi tierrita Pronto en Cúcuta Pronto en Cúcuta Y en Barranquilla Próximamente en Ventura Y ya en Viva Y a propósito Ya estamos en Viva En su tierra Mi querido Don Farrael Sí En Viva Barranquilla Bien ubicado además Y próximamente Si Dios quiere en Ventura Y próximamente en la tierra De Jorjito Celedón Ah no, ya estamos también En Valledupar Montería Bueno La escena ocurre Frente a un restaurante Iban dos cerditos Caminando Dos marranitos Caminando ahí por la calle Dos chanchos Sí, dos chanchos Dos chonchos De pronto vieron En el restaurante Habían aviso que decía Hoy día del cerdo Y se abrazaron En el Caribe El humor es más sabroso Eso Y mi cabrera Y Neido de Macondo Eso Ajá, Castulito Mijo, ¿cómo estás? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasó, mijo? Es que Mi vida ha sido muy dura Hombre, ¿cómo va a ser eso? ¿Y por qué? Cuéntame Imagínate que en el colegio Todo el mundo me golpeaba Me cascaba Me levantaba a trompa Me cogían así como perita De boceo Seguro porque eran desordenado Sí Pero mi mamá Joda Me metió a karate Te metió a karateka Ah, o sea que ya no te pegan No, ahora me cascan también Allá en la escuela de karate No, no me crees Sí Oye, saludos de banda Cabeceñame ¿Qué es ese? Cabeceñame Pocho Zuleta Ya vi la programación Hace parte el patrimonio afectivo De la familia Ahí te van a saludos de Barranquilla Vean Diga quién Buenos días familia Quiero mandarle un beso Y un abrazo especial Fraternal Ortodonzo Y posopropédico Para toda la gente Del tropichón de Bogotá Joda, no sé qué dije ahí Pero se escuchó bacano Y un beso también Para mi sobrino Jorjito Celedón ¡Muah! Joda, qué beso sabroso Con ganas de dártelo Pero personalmente En la boca Hombre Así como se lo di a mi sobrino Silvestre Dangón Ni creas tú Que te me vas a escapar Un día te veo Y te lo doy en la boca Jorjito ¡Muah! Le va a pasar como con Giancarlo ¿Y qué? Giancarlo también Enganchó y lo besó ¡Sí! ¡Muah! 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 ¡Muah!